saludito a mi gente de patreon el vídeo de esta semana es algo que para mí ha sido muy importante para desarrollar la conciencia de la parte rítmica de lo que toco muchas veces nos concentramos en la parte melódica y armónica pero el tiempo el tema del tempo y el tema de la mano derecha como actuar en la mano derecha se complica el vídeo de hoy trata sobre eso voy a a explicarle qué es lo que vamos a hacer yo voy a poner un metrónomo metrónomo que tengo aquí en la en google metrónomo online y les voy a dar algunos tips sobre cómo trabajar cada figura rítmica cómo combinarla para poder desarrollar musicalidad en la mano derecha musicalidad es la manera en que expresamos nuestras ideas por así decirlo entonces que tengo que decir la música existe en las notas musicales los sonidos en la música se llaman notas a los sonidos le llamamos notas y las notas musicales tienen que ver con el aspecto de la verticalidad grave agudo aún dentro del agudo este sonido es más grave que que este perfecto ahora esos sonidos tienen diferentes duraciones y a la duración de los sonidos le llamamos a lo que representa la duración de sonidos le llamamos figuras rítmicas y ese es el aspecto horizontal de la música el aspecto rítmico es el aspecto horizontal y el aspecto melódico es el aspecto vertical de la música la música tiene esos dos aspectos tienen que ir de la mano por eso hay una definición que dice que música sabe combinar sonidos y silencios en el tiempo en fin tenemos el metrónomo el metrónomo es nuestro amigo nos ayuda a medir nuestro nuestro progreso a la hora de practicar pero también es como ese ese azote que nos mantiene en orden no es importante tocar en tiempo mantener ser estables en el tiempo en una época que no se usaba el clic porque no existía en eso de las secuencias y eso estoy hablando antes de los ochentas pues la música se sentía mucho y era mucho al aire el aire musical andante moderado alegro vivache todo eso pero luego ya que existía luego el metrónomo que te marcaba un promedio aquí me dice el metrónomo el metrónomo online que adagio va entre 66 a 76 y que el andante va entre 80 a 104 es un tema que yo puedo desarrollar un poquito más adelante en otro vídeo lo que yo necesito es que podamos mantener nuestro tempo con una guía que en este caso el metrónomo pero luego cuando estemos en la banda va a ser el baterista todos vamos a esto para que el vídeo no se haga largo yo voy a poner el metrónomo en 80 y cada pulso que está sonando va a representar una negra tal vez 60 es muy rápido 80 muy rápido vamos a ponerle 60 cada vez que sona el clic yo voy a dar un golpe y ese golpe va a representar una figura que se llama negra todas las negras yo lo voy hacia abajo y trato de caer en el pulso esta práctica es bueno tenerla entre 30 a 60 segundos para tratar de concentrarnos en caer a personas que caen después personas que caen antes y personas que ajustan y caen exactamente yo soy de los que caigo un poquito después lo cual no está mal ok la negra la puedo practicar hacia arriba también y aunque no suena igual lo que estoy tratando es de trabajar mi muñeca para que pueda responder tanto hacia arriba o hacia abajo sin que el pique se me vuelva un etc luego hay otra figura que se llama corchea que pone dos sonidos donde cabe uno en cada pulso fíjense que esto yo no lo estoy adaptando todavía a ningún acorde uno cae con el pulso y el otro no yo uso la palabra queso 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 son dos sílabas y cada sílaba es un golpe queso queso todo hacia abajo todo hacia arriba alternado alternado perfecto ahora voy a trabajar una figura con un agrupamiento irregular que se llama tresillos de corchea pone tres donde caben dos yo uso la palabra plátano para asociar el ritmo plátano 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 como notan hay un acento en el primero de los tres golpes todo hacia arriba alternado me voy a dar cuenta que el primer tresillo cae hacia o sea el primer tresillo comienza hacia abajo y el segundo tresillo comienza hacia arriba ok la última figura que quiero que trabajemos en esta en este video esta sesión es la semicolchea entra cuatro pulsos o cuatro golpes en un pulso perdón y es sumamente importante porque es una subdivisión todas estas son subdivisiones del pulso esa que ustedes oyen ahí que nos van a permitir jugar rítmicamente crear buenos ritmos sería esto sería la palabra que uso para ella es mantequilla 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 todo hacia arriba mantequilla 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 alternado a revés alternado alternado a revés o sea que comienza con el piquen hacia arriba entonces ya yo tengo todas estas subdivisiones rítmicas en la mano las practiqué de manera separada y ahora las voy a tratar de poner En conjunto Una a continuación de la otra Dos compases para cada una de corrido Eso es lo que voy a tratar de lograr Un, dos, tres, cuatro Un Voy a la corchea Todo hacia abajo Tres, cuatro Uno, dos Voy al tresillo Semicorchea Ok, que tal si ahora yo le doy menos pulsos En vez de darle ocho pulsos a cada figura Le voy a dar cuatro Tres, cuatro Y lo puedo practicar combinando O sea, hay que ser creativo Lo puedo dar de De dos pulsos Perdón, vamos a ver Tres, cuatro Y ahí viene la parte de como de jugar Con las fílulas eléctricas Para poder crear cosas más interesantes Eso te lo dejo a ti Entonces, ¿cómo aplico esto a mi hora de tocar? Yo voy a agarrar un acorde Do Y voy a aplicar esas, las figuras Se cochea Tresillo Semicorchea Ya, ahí va Imagínate que tienes una tríada Entonces, tú vas a practicar las semicorcheas Así Altenado Y ahí vienen saliendo otras cosas Vamos a ver Está muy lento ahí en 60 Ahora lo voy a poner en 80 O en 100 Para tocar algo más Ese es mi impulso Escuchen como voy a hacer la subdivisión Siempre hacen dos La primera de las cuatro Y ahí sale el ritmo No necesariamente Tienen que sonar todas Esa parte Esa parte percutida Está ahí En la subdivisión Vamos a practicar eso Y en un siguiente video Yo les voy a explicar Cómo acentuar en diferentes lugares Espero que practiquen esto Eso es sumamente importante Y que no solamente lo practiquen con acordes Que lo practiquen con escalas Por ejemplo Si yo agarro la escala cromática Negras Negras Corchejas Tresillo Perdón Esa es mi cocheja Tres Entonces cuando voy a tocar una frase Ya yo tengo más control De lo que quiero tocar Esa es la idea detrás de esto Ahora sí Este es el final Nos vemos en el siguiente video Y si tienes alguna duda No olvides comentarla Estoy aquí a la orden